La familia de Paul Gray recibe una indemnización por su muerte. Según el sitio de This Mind Register, la familia del fallecido bajista de Slipknot, Paul Gray, ha sido compensado por el doctor Daniel Balvin, que estaba tratando al músico y que la familia había acusado de su muerte de sobredosis de droga a cargo suyo en 2010. Gray, de 38 años, murió en mayo del 2010 en un hotel de Orland. Balvin negó haber tenido la culpa. Su abogado señaló que el médico no prescribió las drogas que causaron la muerte de Gray. Balvin también había recibido denuncias de muerte de otras personas, pero fue absuelto en 2014. La esposa de Paul Gray, Brenda Gris, lo acusó de dosis masivas prescriptos deliberadamente de Naxaxx a su marido. Los abogados de Balvin respondieron pidiendo a la mujer si ella era consciente de que Paul Gray, en el momento de la muerte, fue una sobredosis de fenatino y morfina. Y ninguno de estos fármacos habían sido prescritos por Balvin. El juicio había comenzado en el día de ayer, pero durante el pasado fin de semana, las partes llegaron a un acuerdo sobre la compensación. Durante el juicio, a la mujer de Gray le dijeron lo siguiente, ¿Usted comprende, no es cierto señora, que si Paul se metió morfina y fentanilo en alguna parte en la calle, no es culpa de nadie excepto del señor Gray? Esto le preguntaron a la señora de Gray, y ella responde, no sé de dónde lo sacó, respondiendo entre lágrimas. Es una pregunta hipotética, no es justo. Y a partir de estas declaraciones, es ahí cuando llegaron a un acuerdo por la indemnización. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. Gracias por ver el video.